Mis hermosos arcángeles, ¿qué mensaje hay en estos momentos frente a la situación que les preocupe a los Aries? Sobre todo pues para que sirva como una guía en estos momentos. Bueno, vamos a ver, Aries. Bueno, vamos a ver. Aries, bueno, ¿de qué se trata? El arcángel Rafael, que ya sabéis que lo sana todo. Bueno, os sentís así, que vais a vivir una experiencia emocional nueva y positiva. Una relación romántica, satisfactoria y percepciones espirituales profundas y duraderas. Digamos que estéis muchos de vosotros así en la relación de pareja que tenéis o alguien que ha llegado a vuestras vidas y estéis viviendo pues esas emociones nuevas, muy positivas para vosotros y una relación romántica muy satisfactoria. Sobre todo, estáis viviendo un momento también muy agradable, lo que es el espiritual, digamos. ¿Qué debéis de evitar en estos momentos? Pues el arcángel Gabriel os dice que van a haber ocasiones para las celebraciones. digamos una cuantiosa recompensa después de tanto esfuerzo en aquello que sintáis que necesitáis en estos momentos porque aquí habla también de lo que es lo sentimental, el amor. Sobre todo, debéis de evitar situaciones incómodas, liberaros de situaciones incómodas, sobre todo en lo sentimental, lo que os está diciendo. Pero que vais a recibir esa recompensa, esa abundancia. Aquí habla sobre todo del tema que os preocupa, que es lo sentimental, lo romántico, que todo es muy positivo lo que estéis viviendo, pero que también os liberéis de situaciones incómodas también en estos momentos porque habrán muchas ocasiones para celebrar, sobre todo. Bueno, ¿qué serían estos momentos correctos frente a aquello que os preocupa? Bueno, tenéis claro que hay algo mejor para vosotros y vosotras. Haced lo que sintáis que es correcto para vosotros, una búsqueda espiritual. Bueno, el arcángel Rafael, que ya sabéis que lo sana todo, es una forma de ayudaros en estos momentos. En aquello pues que es favorable para vosotros o que sintéis que es correcto para vosotros. Quizás sabéis que hay algo mejor, a pesar de lo que estamos viendo aquí, habemos una relación sentimental muy favorable, que estéis viviendo ya o de alguien que va a llegar a vuestras vidas, donde van a haber celebraciones, pero tenéis el sentimiento de que hay algo mejor para vosotros o vosotras. Quizás os llene más lo que es la búsqueda espiritual para muchos de vosotros, que no quita una cosa con la otra. Podéis vivir lo romántico y también lo espiritual también. Y la conclusión de todo esto que en cuestión os preocupa, que sigáis creyendo en vosotros, en aquello que estéis viviendo, que escuchéis a vuestro corazón y sobre todo que realicéis actividades con las que disfrutéis, con las que os sintáis bien, sobre todo. Porque como veis aquí, que lo espiritual es lo que os hace sentir bien, a lo que dediquéis esos ratitos o ese tiempo, pues digamos que todo aquello que hagáis, pues que sea siempre escuchando a vuestro corazón. Sobre todo las celebraciones que vais a vivir. Y aquí, bueno, pues sobre todo una experiencia emocional muy nueva y muy positiva también para muchos de vosotros y vosotras. También a veces también habla de la sanación de la relación en la pareja, de reavivar ese amor, pero también es la satisfacción también que vais a vivir también con personas que van a llegar a vuestras vidas. Y cuando habla de percepciones espirituales, pues quizás a lo mejor también es una manera de deciros que tenéis esos mismos puntos de vista hacia lo que es, digamos, lo espiritual, lo que os unen también esos, digamos, esas creencias también. Gracias, mis hermosos arcángeles, por este mensaje.